¡Hola, buenas! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mi querida, un saludo. Muchas gracias a Orus por patrocinar al streamer más visto del Perú. O sea, Globlogy. ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! Otra cosita. Les voy a presentar. Este es el área de ventas, que ahorita solo está Tomás. Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo estás, Ray? ¿Cómo estás, Tomás? Aquí está Mari, que es la encargada de todas las personas de la vecina. Hola, aquí te presento. A ver. ¿Cómo estás? Hola, mi jefe, John Restrepo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Jiguel, uno de nuestros media reviewers. Siempre nos saca la vuelta. ¿Cómo? Siempre nos saca la vuelta. Ah, ya. ¿Qué está haciendo? Tú se llevas a tiempo, porque no se llevo más monitoreo y lo puedes ver tú primero. ¿Ah, sí? ¡Uy! ¿Ese? Sí, es un OLED. ¡Hala! ¡Ah, claro! Estaba mirando a Pichillo ya. OLED 30, escucha. ¡Tentate con la vea! ¡Colo, mira! Es delgadito, me loco. Hasta mi probar es más grueso. Sí, yo estaba... Bueno, siéntate, siéntate. A que me miras, o sea, impresionante. ¿Pero solo son esas imágenes o con todo lo que... Con todo, con el juego, todo. ¡Hala! ¿Cuánto, cuánto aquí? Mira. ¿Y cuánto se hace en el mercado? Todavía no... Haciendo anuncios. ¡Hala, miércoles! ¿Y eso le venía uno, nada más? No, llegaron los zampos. Es que, al ver, el zampo es el que llegue antes de que salga la venta. Claro. Entonces, no lo pasan para que nosotros le hagamos review, lo miremos. Es una locura. Pero no es muy... Muy sensible. Porque creo que es así, ¿sí? ¿No lo hago? Sí, le meto un puñete. ¡No, mi pantalla! ¡No, yo hago el pincho a la pantalla! ¡Dónde! No, me pasa, me trae un puñete. O sea, a mí, a mí me muero. Me da un puñete. Eso es así. ¿Puedo tocar, no? Sí. Acabo, no es normal. Es que parece que sería 3D aún. ¡Fue nada! ¿Más parte del zoom está grabado? ¡Hala, chocá! ¡No hay left! ¡Ahora! ¡Bájate left! ¡Gol left! ¿Cuánto lo voy a pasar left? Sí, ahorita lo voy a acabar. ¿Estamos bajando un zoom? ¿Es que cómo voy a llegar? ¿Estamos bajando el zoom? A probarlo, a ver qué tal. ¿Qué tal vez que llegó los ritmos y llegaste? ¿Ah, sí? O sea, me prende la luz y mira el grosor. Me prende la luz y mira. Sí, sí, sí. A ver. Míralo para atrás. ¡Hala, chocá! No, pero si tienes que tener mucho cuidado. Claro, porque igual uno pone monitor, uno nunca lo toca. A veces. ¡No, vi mi pantalla! ¿Cómo te acuerdas? Uy, ¿y eso? Ese sol es de 44. ¿De qué tienen ese, bro? ¡Hala, mierda! Es para jugar carritos. ¿Qué? Es para jugar carritos. Ah, claro. Este sí, ¿ah? Este es nuestro buscam. Estamos armando computadores. Muchos de componentes. Pero por lo general, aquí vienen equipos profesionales a competir. Ha venido Kuhn. Hace poco viven, viven a Tandota. Ok. ¿Más? ¿Pero más es qué? ¿De Tandota o de todos los juegos? Tienen más de Tandota, pero tenemos más empajadores de Valorant, porque vienen aquí a hacer torneos, vienen de streamear. Ah, está buenazo, ¿ah? Torneos de 3, dice. Ah, ¿tienes? Son muñequitos. Muñequitos, ¿no? Buenazo. Terraceta de gramia, todo tirado. No está tirado. Estamos armando precios. No, pero sea como el... Ah, ese, ¿no? Ese es tu water. Hola, es grandazo también. El water. Ahorita estamos en el Computex, que es el evento más grande de tecnología que es en Taiwán. Entonces, ¿todos están por allá? Ah, sí, sí. Están enviados a... A Pilo y Chuyoy. ¿Todos están allá, no? Sí, sí. Ah, sí, buenazo. ¿Cuándo vas? Uy, cuando me lleven. A darle puñetazos a los monitores. Uy, cuando me lleven yo voy. ¿Qué tal? Sí, sí, me lleven yo voy, yo voy, porque eso es buenazo. Todo este espacio lo puedes hacer. Te prometo, yo quiero poder hacer. No, de verdad está chévere. Sí, porque si traigo al resulte, de repente uno por ahí. Es bueno, todos estos los están vacíos. Ah, ¿están vacíos nomás? Sí. Ah, bueno. Sorteo cajas, entonces. Esa es la water que tú vas a tener, pero una nueva. Que prende imagen y la puedes personalizar acá. ¿Acá? Ah, buenazo. Ah, chévere. Sí, solo faltaría el case. ¿Puede ser cualquier case? ¿Puede ser cualquier case? Sí, funciona con cualquier case. Ah, miren, ¿estás amado? Claro. Hola, mira, ven. Quita, quita el dedo, quita el dedo. Se ve genial, ¿no? No sé. Hay una manita que está jugando. Un poco bajero. Ah, la mierda, ahí está muy sorprendido ya. ¿Muere? ¿Muere? No, no te lo hagas. ¿Muere, Metsu? Está bueno, se jugó. ¿Quieres probarlo? No, no, nunca le he jugado. Vamos a pasar a ver. Buena, Sarain. El cholo, el cholo. La verdad, nunca jugué, ¿eh? Nunca jugué. No, nunca jugué el Doom. ¿Qué? ¿Cómo lo que me voy a dar más? ¿Con uno, dos, tres? ¿De verdad que? Ah, ya lo comé el Doom. ¿Qué es eso? Yo lo que he hecho con mis amigos, con el... ¿Qué es lo que he hecho con mis amigos? Eh... ¿Linamos? Ah, no, con eso. Es mucho, tomaré. ¿No pega? No se que me está dando, ¿eh? Uy, cuatro balas. Ya, tomaré, ¿qué pasó? Es buena hacer left nada más. Left todos los días. Falgáis. ¿Y el left no? Así está chévere, está chévere. La da ahí nada más porque está bien viciando. Está bacán, ¿ah? O de repente es por la resolución, ¿no? Ah, de repente. Tú eres ciego también, es por eso. ¿Entonces qué tal, qué talías trabajar en... en Aurus? Invertido. La amenazada, la amenazada. Me encanta, lo amo. Es el mejor lugar del mundo. Ay, lo guardado. Está chévere, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenemos poops cómodos. Pops. Ah, hoy sí, ¿ah? ¿Tienes que comer cositas? Claro, ahí guardas tus cosas para que... Estos son... Estos son... ¿Cómo se llaman? ¿Personalizados? Sí, los llamamos a los eventos. Entonces, a lo que vimos. Viniste. A probar. Aquí está. Enséñeme, enséñeme. Hola, enséñeme. Está cubierta, bonita, guardada, asegurada. Es una AOR 15P. ¿15P? Es peruana. Con P de patria. Uy. ¿Y el que pasa con la verdad? Ah, ok. Está bien piola, ¿eh? Por suerte te llamó. Bueno, es que yo ya sabía. Por eso me llamaría a propósito. Yo me llamaría a propósito. No es que sea así siempre, ¿eh? Yo ya sabía, ya tú sabes todo. ¿Qué? ¿No la quieres probar? Ah, ¿se puede prender? Claro. ¿Cómo? Es suyo por un mes. Ojalá que sea para siempre, ¿no? Después la compra. Después tienes que comprarla. ¿Este qué procedero tiene? Este tiene un i5 de segunda generación. Creo que es i7. Entonces es i7 de decimo primera. Esa es la primera. ¿Y tarjeta? La 3050 o la 3070. Oh, la igualita que es la mía. No, esta tiene la 3070 o la 3080. ¿Te acuerdas, Juanca? Este 15P? 70. Sí, 70. Y esa foto, Armonía 10, dice. Puedes eliminar todo lo que quieras. ¿Sí? Sí. Oye, ¿el maquita? ¿Qué es el canal maquita? Ah, ¿dónde era? O me pareció, te lo juro, te lo juro. Eso se parece a... ¿Pero se les ve? ¿Quién? Esta es la tu Carlos Orozco. Se la prestamos un tiempo. Entonces por eso hay cosas media raras. Pero es así. ¿Por qué es así? ¿Qué le corre todo? ¿Cuántas detrás tienes? ¿Pero la apago de frente de acá? El botoncito de Windows apagar. Ay, ay, ay. Con cuidado, como siempre. Desesperado. ¿Qué? Sí, desesperado. No, sí. ¿Ahora? De una placa, siempre. Sí, yo hago esta vez el canal. ¿Sí? Está mal entonces. Sí, está mal nacido, mi ejemplo. Grave error. No lo hagan. Y está buenazo. Chévere. Entonces, mira, por un mes. Estoy a por un mes. Y si le quiero para siempre, ¿qué tengo que hacer? Pero no vemos. Ya listo. Sí, qué malo. Sí, va. Es todo triste, le dices. Ya. Entonces, este... Para cualquier cosita, aquí estoy un mes. Me pueden usar un mes. Te voy a molestar. Yo soy aquí la que molesta a todo el mundo, si quieres. Ya. Cuenta con eso. Mira, si me avisas. Aquí es la medalla de yo. Mi jefe. Ah, entonces es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Encima, ni siquiera es saracote, creemos. Es saracote, pero con alma de inmortaliza. Aprende un caso. No, no, mira. Mira. Dos mil cuatrocientos. ¿Qué? ¿Qué se muere o qué se muere? Le ganó al Makita. Makita tiene dos mil. Bueno, que es el Makita y el Buti, creo. Está caro puro inmortal, tiene. Tiene la faldita, la espalda, la cabeza y el armo. Se quedó el armo. Elete, elete, elete. ¿Qué? ¿Qué te queremos saber si te vas a despedir o algo así? Yo, ¿por qué no? ¿Qué te vas a borrar así? No, no. ¿Qué es un item de mil soles, será? No, mi jefe, no. Un corre, un corre. ¿Para qué? Hola. Te vas a tener bien. Hola. ¿Vas a borrar dos mil soles? Esos son caros, ¿eh? No. No, 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 no. No, 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 no. Estoy de acuerdo. Te adito como el baño. Despedida, chao. Adiós. Cuídense. Compran ahora.